al ver una información de lo que ocurrió con el cigala el amigo cigala que le pasó tenía un concierto en los ángeles 45 minutos antes murió su esposa y él pues ella le pidió que no dejara de cantar y de que murió la esposa cáncer si ya era algo que se esperaba pero eran como según la información tú sabes que le pasó eso en menor medida a pablo milanes también su hermana la única la única como la luz como él se transformó en el escenario porque como decía julio apenas unas horas antes murió y él comenzó buenas noches los ángeles feliz de poder compartir con tanta gente buena y afición a la buena música y dice nadie del público sospechaba la tristeza sí que había que había en él aunque él se ayuda también tú sabías verdad eso me hace recordar siempre la canción que le escribió Rubén Blades a Héctor la voz que se llama el cantante que dice que nadie pregunta todo el mundo le dice en la calle oye Héctor tú estás hecho con mujeres y ciencias y el país finaliza la información diciendo que el regreso de inmediato a república dominicana que la incineración de los restos de la mujer será en intimidad familiar y que va a ser en punta cana ellos están para eso de paz e inspiración se lo califica el país trataremos después de comunicarnos con él estamos localizando a marcelino zuna que es su manager aquí en santo domingo para ver si podemos comunicarnos con el cigarro son las 9 32 minutos bueno aquí rosario espinal está cumpliendo una promesa con el sol de la mañana porque en el día de ayer se presentó el estudio cultura política de la democracia república dominicana en las américas y república dominicana en las américas 2014 entonces la gobernabilidad democrática a través de 10 años de barómetro en las américas y aquí tenemos un resumen ejecutivo rosario entonces ha venido a compartir con nosotros los hallazgos fundamentales de este de este nuevo estudio buenos días rosario buenos días buenos días y nos trajo documento a todos resumen documentos y buenos yo quería mencionar si primero que esta encuesta porque como ahora estamos ya el primer punto de la que el crimen y la violencia campaña yo quería aclararle a la a la audiencia y a ustedes que esta no es una encuesta electoral y que esta no es una encuesta coyuntural sino que el objetivo de esta encuesta es ver los países en relación uno con otro en toda la región como se posicionan en torno a una cantidad de variables en un año determinado en este caso estamos hablando del primer semestre del 2014 cuando se realizaron las encuestas en 25 países en el caso dominicano se hizo en el mes de marzo del 2004 la encuesta el trabajo de encuesta lo hizo la galop república dominicana de la recolección de datos y también esta encuesta permite ver cada país en secuencia del tiempo como se ha hecho cada dos años en la última década entonces pues uno puede tener datos comparativos para cada país en esta en una cantidad de variables que se utilizan y sobre las cuales se le pregunta a la población y ver cada país en relación con los otros para el año en que se hace la encuesta así que es es de la naturaleza de esta encuesta y hay una cantidad de temáticas que se tratan te puedo hacer la primera o tú vas a hacer una introducción general de los no sería bueno que cada uno de nosotros tiene intereses particulares desde tu punto de vista y por la experiencia de la última década cuál ha sido el hallazgo más importante de este último trabajo ok para el caso dominicano voy a señalar varios puntos en que en que la república dominicana digamos se destaca ya sea porque problemas se han empeorado o ya sea porque se mantienen tendencias etcétera por ejemplo temas que son de interés para la población el caso de la delincuencia la criminalidad se hacen dos tipos de preguntas se hacen varias preguntas sobre esa temática pero hay dos tipos de preguntas diferentes una que tiene que ver con el reporte de hechos concretos y otra que tiene que ver con percepciones por ejemplo en el caso de la de los hechos concretos se le pregunta a la población encuestada en los últimos 12 meses usted ha sido víctima de un acto delincuencial sí o no y luego se le pregunta o sea parte de esa de la persona encuestada en su hogar alguna persona ha sido víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 meses se le da un tiempo específico porque no es en general en la vida entonces encontramos que cuando comparamos los datos del 2010 al 2014 la república dominicana hay un aumento de 27 por ciento a 36 por ciento en el porcentaje de encuestados que dijo que ellos o alguien en su hogar había sido víctima de un acto delincuente delincuencial el aumento fue de 27 por ciento en el año 2010 a 36 por ciento en el año 2014 es decir que ese es un porcentaje que indica que en la población encuestada que fueron 1520 personas hubo un aumento en que ellos o alguien en su hogar había sido víctima de un acto delincuencial o sea les robaron algo le quitaron la cartera o se le metieron en la casa o les robaron un motor o lo que fuera parece que ese porcentaje que refirió el aumento no lo han convencido suficientemente de que es una percepción tuve no no ese dato no es pero claro que no estoy ironizando evidentemente es un dato real pero hay gente que insiste en que es una percepción que no ha aumentado nada bueno seguimos con el dato entonces el el gato ese dato es una pregunta muy concreta sobre claro ahora en esa en la comparación regional porque le di el dato del 2010 al 2014 para dominicana en el caso regional hubo una encuesta en el 2012 pero tú que sí pero bueno yo compararlo porque ahí se ve de una manera más más marcada pero aumentado o sea fue escalonada el 10 12 14 en el contexto regional para el 2014 la república dominicana se coloca en el lugar número 7 de arriba hacia abajo donde ese porcentaje o sea ese porcentaje del 36 por ciento que yo dije del 2014 coloca a la república dominicana en el lugar número 7 de mayor porcentaje de reportar que los encuestados o alguien en su hogar fue víctima de un acto delincuencial entonces ahí en el informe ustedes lo van a encontrar ya en detalle yo aquí estoy mirando un resumen que dice para facilidad y no estar cambiando hojas del recorte el luego viene la percepción a veces esos son hechos pero viene la percepción porque la percepción a fin de cuentas se convierte en un hecho también a veces la gente dice y ve las percepciones como que las percepciones no tienen no no tienen realidad y en la sociedad las percepciones se hace se hacen un hecho exacto en entonces en percepción tenemos que la república dominicana registra registra un promedio de percepción de inseguridad ciudadana de 59 puntos 55.9 y es eso coloca a este país en el tercer lugar de mayor percepción de inseguridad en toda la región o sea los dominicanos sienten sienten en tercero no el tercero en percepción de inseguridad de inseguridad general en percepción que no es lo mismo decir que cuál es tu principal problema no 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 eso es otra cosa cuál es tu principal problema en percepción de inseguridad se siente usted seguro o sea no es la pregunta exacta pero bueno en esa pregunta hay varias preguntas que tienen que ver con percepción de inseguridad por ejemplo hay una pregunta que dice si usted cree que su barrio está afectado por pandillas bueno la república dominicana en esa en esa pregunta ocupó el tercer lugar en la región la gente siempre me dice pero bueno cómo va a ser que en en países donde se conoce que hay más pandillas que hay más problemas con pandillas estén por debajo de la república dominicana bueno esto es una percepción ya los dominicanos sienten que en sus barrios las pandillas son un problema o lo que ellos entienden por pandillas lo que ellos creen que es una pero hay una batería de preguntas que tiene que ver en el informe ustedes nada más pusieron dos gráficos sobre seguridad en el informe que nosotros tenemos en la mano y la pregunta con relación a la seguridad dice así porcentaje que identifica la seguridad como el problema más importante para los dominicanos en el 2014 trinidad y tobago con un 67 por ciento el salvador con un 66 uruguay con un 50 jamaica con un 49.8 honduras con un 47.9 perú con un 46.7 guatemala con 46.6 república dominicana con un 38.8 ya en esto y por debajo de ellos está colombia y méxico y venezuela y cómo va a ser eso si venezuela es una de las ciudades desde el país más inseguro ahora mismo ahora está hablando de percepción porque no porque para los dominicanos quizás en estos países hay otros problemas que la gente lo considera más importante bueno puede ser que en méxico la gente considere otros problemas puede tener que ver también con la compra por ejemplo en honduras que vi que no quedó tan mal quizás ya la gente se había acostumbrado está a la violencia pero en el caso nuestro hemos visto un cambio desde antes que la gente podía estar con las puertas abiertas hasta ahora que nada es seguro claro los niveles que tiene la población de ser sensible o insensible ante ante un tema varían entonces todo eso afecta estas cosas otra otra temática que se trata tiene que ver con corrupción ahí hay muchas preguntas que tienen que ver sobre todo con si a una persona se le solicita un soborno cuando entra en un intercambio con un juzgado con un policía con militar con un hospital entonces en base a todas esas preguntas que se hace se va calculando el porcentaje de personas que dijo que por lo menos en una de esas instancias se le pidió el pago de soborno entonces la república dominicana del 2010 al 2014 aumentó de un 17% a un 23% en la cantidad de personas que dijo que le habían solicitado el pago de algún soborno en alguna en algún intercambio con un funcionario público la percepción de corrupción se mantiene alta tenemos 20 años haciendo esas preguntas y siempre la percepción de inseguridad de corrupción es alta la gente siempre me pregunta por ejemplo bueno pero si si la percepción de corrupción es tan alta porque ese no es un tema tan central en la preocupación de la gente entonces yo pienso siempre planteo bueno eso es como cuando uno abusa de los antibióticos y el cuerpo se hace insensible ante el uso de los antibióticos entonces ya el antibiótico no te va a hacer no te va a hacer efecto si tú te tomas un antibiótico ya tu cuerpo es inmune ya no te hace nada no te hace nada con relación a una bacteria que ande por ahí entonces eso te agrego otra variable que al ciudadano común le molesta la corrupción cuando es el otro que está robando cuando soy yo que mi esposo tiene un sueldo en tal sitio el gobierno me está ayudando yo no hago eso pero escuchado a gente hablar así no no él tiene un cheque en tal sitio él tiene un cheque como algo normal o sea que cuando la corrupción nos beneficia lo vemos bien claro y un punto a señalar porque tú tienes relación con con el sistema político es que las personas que reportaron ser víctima de la delincuencia o víctima de la corrupción muestran menos confianza en el sistema de justicia ya sea en el sistema de justicia en sentido general o más específicamente en el caso de la confianza en la policía entonces eso es un tema a tomar en cuenta porque la delincuencia o la corrupción no son solamente temas que afectan el patrimonio tuyo si te robaron algo o lo que fuera sino que también afecta el nivel de confianza que la gente tiene en el sistema de justicia incluida tribunales y policías así que eso hay que tomarlo también en cuenta otro aspecto que pienso que es uno de los hallazgos más interesantes y también para llevar a reflexión de esta encuesta que repito se realizaron en el primer semestre del 2014 es que en el nivel de confianza en las instituciones dominicanas ha ido declinando ha ido cayendo hay unas gráficas en el informe hay unas gráficas con una excepción cuál adivina ay 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 el nivel de confianza cuál cuál ustedes la confianza en el presidente es la única es la única es la única donde no hay un declive sino que hay un aumento la única variable en confianza institucional en confianza institucional la confianza hay una serie de preguntas a la población usted confía en la justicia usted confía en la justicia usted confía en la policía usted confía en las fuerzas armadas usted confía en la iglesia bajó ahí bajó todo el mundo no pero espérense es un todo incluido no no está mal ahí está mal ahí o sea mira el punto el punto desde el punto de vista el sistema político y de la cultura política el punto es para reflexionar porque es muy preocupante institucional en todo no es que bajo un año es que ha ido si comenzamos en el 2008 ha sido sistemático o sea se ven los escalones en el gráfico se ven los escalones porque ha ido bajando sistemáticamente entonces en el único que se produjo un reverso o sea que hubo entonces un repunte fue cuando se preguntan la confianza en el presidente ¿cómo se refleja ahí? entonces bueno se refleja en ese sentido de que en las gráficas tú ves que esa se revirtió pero las otras no se están revirtiendo la siguieron bajando entonces yo creo yo pienso que esto es un llamado o sea este va ascendente ¿perdón? este va ascendente mientras todo no 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 es que la confianza o se mantiene no la confianza en el presidente iba decayendo también ok y se paró y se revirtió ah se revirtió o sea imagínate para ponerte un ejemplo gráfico supón que la confianza en el presidente iba comenzando en el año 2008 es un ejemplo por ejemplo esos son los números claro la confianza en las iglesias está alta en las dos iglesias muy alto de las más altas es mayor que la confianza en todas las instituciones oye más que la fuerza armada que la municipalidad es mayor oye esto más en la confianza en las iglesias es más que las organizaciones empresariales que la policía que la municipalidad ah tú tienes razón la mayor confianza se registra en las iglesias y en las juntas de vecinos tú no ves que cuando va a llover las juntas de vecinos la gente dice que llueva que llueva la virgen de la cueva entonces entonces eso hay que decirlo en la iglesia católica y después cuando está lloviendo mucho San Isidro lavador quita el agua y pon el sol en las iglesias evangélicas 58.9% y en las juntas de vecinos 59.7% son las tres instituciones que registran mayor aprobación bueno otros datos que tenemos aquí es la república dominicana sigue registrando o sigue mostrando una paradoja confían poco en los partidos políticos pero sigue mostrando una simpatía partidaria la república dominicana por muchos años ha estado entre los primeros lugares encabezando la región en el porcentaje que dice simpatizar por un partido eso es una pregunta muy sencilla aquí nosotros simpatiza usted por un partido político sí o no esa es la pregunta entonces el porcentaje de personas que dice que sí con mucha frecuencia en la última década la república dominicana ha encabezado la región en este caso como no hubo elecciones presidenciales en los años que no hay elecciones presidenciales tiende a caer en el lugar dos o tres cayó tres en el 2014 pero es alta como quiera muy alta porque los dos países que quedaron por encima Uruguay y Costa Rica tuvieron elecciones presidenciales y cuando tú tienes elecciones presidenciales aumenta la identificación con los partidos aumenta la identificación la simpatía por los partidos políticos Rosario pero este cuadro me llama la atención cuatro aspectos combinados del 2006 al 2014 va subiendo los grados de confianza y de eficacia por ejemplo en el combate a la corrupción sube la eficacia en el mejor a la seguridad sube a 54 en el 2014 en el combate mejor a la economía 57 y en el combate a la propuesta 60 es decir que la tendencia es de inicio a final en esos aspectos específicos de políticas públicas es donde la confianza en el presidente parece haber tenido un efecto positivo pero no en la confianza institucional muy buena observación porque realmente ahí porque mira que es lo que pasa en análisis político tú esperas que si la confianza en el presidente aumenta eso va a tener un efecto institucional a través de todo el estado o sea a través de todas las instituciones públicas por lo menos en la primera semestre en el primer semestre del 2014 todavía eso no se había producido ese efecto positivo a nivel de las instituciones públicas si se comenzó a ver a nivel de las áreas específicas de políticas públicas pero hay algo que yo quisiera como que me definas porque estoy confundida cuando tú dices presidente tú te refieres a la figura del presidente o se refiere a presidencia no la pregunta en este caso en ese caso la pregunta específica es al presidente a Danilo al presidente o sea que está el presidente pero cuando tú dijiste que había bajado la confianza institucional yo jamás pensé en el presidente como institución estás en lo correcto porque en el caso de la pregunta al presidente no se le pregunta usted confía en la presidencia como si se pregunte usted confía en el congreso porque no se le puede preguntar usted confía en fulano de tal o sea el congreso es mucha gente en este caso es el presidente entonces en el caso del presidente la pregunta sí es concreta bueno señores todos tenemos a mano el sol de la